vamos hija de su madre ya no se que hacer amigos hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video amigos vamos por la revancha eterna amigos eterna en la pinball de a su meta buena en la pinball ocho pelotitas de payasos pero como payasos estas veces hemos quedado nosotros así que vamos a darle una vez sin miedo al éxito me la aplicó condenada está bastante pasable puede ser aquí este Brasil puede ser Turquía no sé amigos pero mientras se gane hay que ganar también pues obviamente si cae el número 11 ya nos vamos directo para acá vamos despacito asume chameos papaya de celaya estoy nervios no 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 nervios váyanse de mí me cae asume chameos la supimos dominar no nos regaló Brasil pero tremendo juego papá y justamente ahora que no traigo tanta lana no traigo tanta lana miren esto era lo único que nos sobraba era para nuestra semana 170 pesitos nos volvemos a recuperar se ve que todos le han perdido cuando le desechan la moneda se escucha que por dentro se desparrama el dinero me caemos se desparrama bien gacho así que ojalá que no la llevemos ya no nos regaló y la esta máquina sabe esta máquina sabe copas esas copas se quieren venir conmigo me cae hombre que las he fallado como no tienen ni idea la 5 3 México la juego o no la juego voy a jugarme una nada más vamos ganando como 1500 así que hay que darle chance que se recupere para que me de otro premio a su becha ay 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 wey vamos 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 ah no manches amigo no manches me cae que era mía amigos porque me la robaste me cae ay wey este se le escapó no manches fíjense y se fue rebotando así no ya no se escapa de ese rebote porque porque llevo un impulso muchos me dicen deja de ser negativo pero como no amigos me queda una hasta las 5 hasta las 5 hasta las 10 hasta las 6 ese rebote bien malísimo que últimamente saliente esa máquina así que se va y va a llegar hasta la 1 no es la primera vez que lo hace vamos 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 ay 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 ya les digo amigos ese rebote ya no para era pam pam y aquí se regresó ay wey amigos no sé si soy negativo yo o que onda amigos cae aquí y se va así pero creo que tenía que ser contentita para que pegara aquí pero el rebote va para las 6 y ahorita si rebota bastante y si se mete las 6 ya vieron que ahorita que tuvimos el juego de Brasil sin ningún problema si rebotó bien amigos así que es una holgura amigos la que si me falló bastante era la 1 se fue avanzando mucho segundo juego que no regala nada fíjense amigos ahorita está bien trucha amigos le quitan algo y deja de regalar por completo no sé si así debía ser siempre o así son las máquinas normales porque siempre muchos me comentan hombre es que donde juego nunca regala amigos y yo le gano con 3 pelotas porque yo estoy muy cabrón estoy muy perro yo la armo amigos he vaciado 3 mil máquinas y así no sé si así en realidad sean pero me la voy a chingar van a ver vamos 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 ahorita que regalen nos vamos van dos cosas que regalen no creo que se pase el lanzaseante o qué tal si ya no regala nada vámonos con el siguiente si no quiere regalar que no regale y esto se escapa tengo que poder vaciar el día de hoy si no me voy con 1500 porque la neta no tenía no tenía dinero que se me había regalado este y también este esta mira mira la 2 y la 9 jamás papayra ahí no rebota justamente en ese momento no rebota ayayayay vamos a tirarle por acá porque aquí está la 7 y la número 2 vamos imagínense la 14 imagínense porque yo soy manco vamos vamos mínimo ya saqué para la comida un poco así que no me aguito por eso tanto porque al final de cuentas si por ejemplo si le alcanzamos a pegar ahorita a la esta ya nos llevamos arriba de 2000 y no nos perdemos tanto así nos vamos vale que es 3 6 sovia podemos ganar México si cayera la 14 pero con ganarme conformo no está tan difícil así que digamos porque está arriba ay diosito santo con ese rebote que avanza un chingo amigos ay 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 el que la neta acomodo la maquina ahorita la neta más seguro trabaja trabajaba en el tri amigos porque robadera más no poder amigos ay wey mira vieron se regresó no me había pasado eso que se diera una vuelta aquí en corto así sin pegar en esta ay diosito santo me cae que si estoy perdiendo las esperanzas se metió la 3 era un juego perfecto era un juego perfecto nos regaló este como se llama inglaterra casi no te regala ese premio pero esta vez si nos quedan dos pelotitas ahí vamos a ver con esto es 1500 si no me voy vamos vamos todavía la peor cayó ay 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 está más más inclinada hacia esto se dan cuenta está más inclinada vamos 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 mira mira ya iba para acá amigos esta es una cagadera mira está chingona está chingona pero mejor es ganar vamos mira amigos en serio amigos que que jalada esa o sea no es grosería que jalada de que iba para acá y la jaló para allá ay 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 estoy poniendo nervioso la uno come amigos come como tu compa amigos como tu compa que no pone nada y se come la botana en las pedras amigos así amigos come la número uno ay 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 no sé qué hacer no sé qué hacer obviamente esta mira a su mecha amigos ay güey vamos mira pasa por las dos si se está rebotando mucho vamos 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 ya no sé qué hacer a mes mira les voy a decir hablemos claro esta se la va a comer la uno le voy a tirar aquí si pierdo lo reconozco fui humillado por la pinball de ocho pelotas y reconocemos nuestra derrota vamos vamos a huevo mínimo cayó esa menos mínimo cayó esa yo sé la otra era 35 me voy con esto yo sé que fue lo más bajito amigos por momento me conformo porque no traía tanta lana vamos que jugar en la en la estela del rancho y me voy con esto tremendo juego desde un principio vamos por el de 15 nos vamos con un premio doble el otro era más de 3 mil pesos y nos despedimos la verdad aguitados pero nos vamos con un premio adiós